Antes de decirle y presentarle a la invitada, me parece el colmo, Alejandra, que a usted no le guste, el chocolate con agua panela. Cuando no toma chocolate con agua panela, ya no le tiene que echar azúcar al chocolate. Y un chocolate amargo, a diferencia del tinto, como que no. Así que el chocolate con agua... Tengo un tatuaje aquí que dice, amo el chocolate con... Ahorita te lo muestro, más adelante lo voy. El chocolate con agua panela. Pues estamos aquí tomando el algo, y como ustedes bien saben, pues parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación y con este programa es mostrarles a ustedes quiénes están trabajando por nuestra ciudad, quiénes están trabajando por nuestros niños, por nuestros viejitos, por todos nosotros, y por eso es que hemos tenido un espacio en donde hemos presentado a nuestros concejales. Y hoy me toca, precisamente con mucha vergüenza, tengo que decirlo, porque yo soy pésimo en matemáticas, yo reprobé octavo, me tocó repetir octavo porque perdí, porque no sabía factorizar. Estoy con, precisamente, la concejala Janet Hurtado. Concejala, bienvenida. Muchas gracias. Muy bruto yo haber perdido octavo por no saber los 10 casos de factorización. En absoluto, yo creo firmemente que todos tenemos unas habilidades diferentes y que sí que explotarlo y que motivarlo y que llevar a estos jóvenes a sentirse tranquilos en el estudio y en la academia. Pero a mis 45 todavía no he usado ninguno de los casos de factorización en mi vida, entonces tampoco me siento tan mal. Eso está muy bien. La pregunta de todos los jóvenes, ¿cierto? Eso para qué. Sí, sí sirve para muchísimas cosas. Ahorita que quiero entrar a estudiar a la Universidad de Antioquia, me tocó volver a estudiar matemática para poder el examen arrancar. Concejala, bienvenida. Cuéntenos un poquito acerca de usted. Cuéntenle a la gente quién es usted, su familia, cuéntenos toda la historia. Bueno, les cuento por aquí un poco de Yané de Hurtado de Tancur. Soy pradeña, nací en el ricosito amable de Medellín, el corregimiento de San Antonio de Prado, el que amo, vibro por todo el tema de allí. Tengo la fortuna, mis padres de la zona rural, mi padre pues ya falleció, mi señora madre nos crió con unas buenas bases en la familia. Tengo algo muy especial que yo creo que es una de las fortunas más grandes que he tenido en mi vida y es que soy melliza. Me confunde mucho por la calle, por ahí me dice, no, es que vos tenés doble ventaja porque puedes estar aquí en sesión en otra parte. Oiga, pero ¿cuál es la diferencia entre melliza y gemela? O sea, usted es muy parecida, muy, 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 porque el gemelo es 100% parecido. Son más parecidos los gemelos y nacen en la misma placenta. Directamente uno nace en la misma placenta y los otros nacen en diferentes placentas. Y en este caso no fue así. Es como la diferencia y algunas veces, por lo general, son los gemelos los que se parecen mucho más. Nosotros tenemos un poquitico de diferencias, pero aún así tenemos una conexión. ¿Alguna vez llegó uno de sus novios a, hola, mi amor, y saludé besos a su hermana? Claro, mi señor esposo, novia, amante y compañero, le pasó eso que casi que la coge por detrás a abrazarle y a besarle y ya después dio cuenta. No, pero seguramente sí sabía. Oigan, ¿cómo pasa uno de ser licenciada en matemáticas a todo este tema de la política? ¿Dónde empezó toda esta historia de voy a dejar de pelear con Valdor, con Parmenides y Moira, aquí aprende a hacer política? Esa es una muy buena pregunta. Mis bases siempre han sido desde los liderazgos sociales y comunitarios, incluso desde el colegio, con ser representante de los estudiantes del consejo directivo, y me nace mucho la posibilidad de apoyar al otro. Entonces, dentro de esos referentes de grandes maestros, me motivaron a estudiar licenciatura en matemáticas, entonces ingreso a la Universidad de Antioquia a hacer la licenciatura, y de allí entonces a seguir ejerciendo todo el liderazgo comunitario. En esas bases, mientras estudiaba en la Universidad de Antioquia, trabajaba en temas de primera infancia. Entonces, casi que toda mi trayectoria ha sido 17 años ligados a primera infancia, y cuando termino incluso el pregrado, direcciono, coordino proyectos de primera infancia, ni siquiera logro ejercer directamente, ha sido un trabajo más en conexión de poder, que es también una de mis pasiones más grandes, de poder trabajar por la primera infancia en Medellín y en Antioquia, y eso me lleva también a ejercer a la vez en mi territorio, en el corregimiento de San Antonio de Prado, uno de liderazgos. Desde ahí se empieza a gestar y a movilizar muchas acciones en beneficio de solucionar los problemas que a diario vivimos en los territorios, y desde allí entonces dije, venga, hay que hacer algo diferente, no nos podemos quedar ni en la queja, ni en la problemática, ni en las dificultades que tenemos, sino qué vamos a hacer para cambiar. O sea, que usted nunca dictó matemáticas así como en colegio allá, que a ver, divida por dos cifras y tú no, nada, no. No, no. Pasó derecho a trabajar por la infancia. Pasó derecho. Ah, bueno, pero... Luego a direccionar ahí proyectos y después en todo el tema de liderazgo, hacer parte, por ejemplo, de un consejo corregimental de planeación durante varios años siendo representante de infancia y adolescencia, precisamente, hacer parte de mesas de infancia, de mesas de familia, mesa de educación. Después dice, venga, no es que los corregimientos necesitan un representante. San Antonio de Prado necesita un representante. Vos tenés un liderazgo muy genuino, muy del trabajo territorial. Y es mi primera vez que presenté y caí parada. Ahí cayó parada. Y desde ahí a usted le gustó ese trabajo por la gente y todo el cuento. Yo creo que a uno le impla el corazón cada vez que uno logra ayudar a una persona, solucionar algo, mejorar las condiciones de vida, mejorar y aportar al territorio. Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que uno puede tener. Cuando uno piensa en la concejala Janet Hurtado, inmediatamente busca uno en redes y siempre aparecen dos palabras, el trabajo por la infancia y el trabajo por los corregimientos. Y ahí está, pues usted obviamente comenzó tratando con la infancia. Obviamente usted viene de un corregimiento, así que tiene un amor entregado por ello. Claro, total. Hemos realizado hincapié desde el Consejo en cómo hacer visibles los corregimientos, cómo hacer visible la ruralidad que representa el 73% de todo el territorio del Distrito de Medellín es rural. Cómo hacer para cuidar a los campesinos, cómo hacer para sostener realmente todo nuestro territorio y de allí hacer visibles, por supuesto, los corregimientos, somos cinco y a la vez, pues el trabajo por la niñez. Cómo le parece a usted ahorita tomarnos un chocolatico con esta lluviecita que está cayendo aquí al lado, ¿cómo le parece? Canta, me encanta, más paisa no puede existir, ¿cierto? Venga, aquí todos los concejales que vienen, aquí todos los concejales que vienen, les hacemos una ronda de preguntas rápidas de las que usted no puede pensar, sino que tiene que responder lo primero que le venga a la cabeza. Listo, tranquila que no va a preguntar por el trinomio cuadrado perfecto ni nada de esas cosas. Listo, comienzo. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿Dormir hasta tarde un domingo o levantarse a la ciclovía? No, dormir hasta tarde. Usted es de las mías, ahí la veo bien. Bien. ¿Cocinar o pedir domicilio? Pedir domicilio. ¿Tres lugares de Medellín que usted recomiende? San Antonio de Prado con sus sectores, no puede faltar. El pueblito país hay que recuperarlo definitivamente y hay que ir a un lugar mágico que se viene consolidando como es Constelaciones en la Comuna 3. Oígame, pero ¿sabe qué? Voy a hacer una pausa ahí. Casi todos los concejales con los que hemos tenido el placer de conversar hablan del pueblito país, de regresar allá. Sí. O sea que ahí hay un trabajo conjunto. Claro, hay que cuidar, cuidar. Sigo, sigo. ¿Día con sol o día oscurito? Día oscurito muy sabrosito. O sea que usted está aquí en su salsa. Ay, María. Bueno, ¿películas o series? Series. ¿Cuál fue la última serie que vio que recomiende así bien buena? La Casa de Papel, que es un espectáculo. Sí, eso es una maravilla. Bueno, tres cosas buenas de ser concejal. Para usted, para usted. No para nosotros los que recibimos su trabajo, sino para usted. Tres cosas buenas. No, yo creo que la posibilidad de gestionar es uno de los temas más cruciales. Yo hasta me emociono con eso, no por la gente, también me llena mucho el corazón. Yo creo que el hecho también del honor, la dignidad que da ser concejal, es otro de esos temas así fundamentales. ¿Última película que se vio en cine? Ay. No, no me diga que Terminator 2 o una por allá bien vial. No, 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 no. Pero sí fue Los superhéroes. Ah, sí, ¿cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cómo estuvo buena la película que ni se acuerda del título? Esas son las mejores películas. Claro. Bueno, ¿su primer beso fue bueno o malo? Muy bonita, María. Tan es así que me casé con el amor de mi vida. No, ¿sabe que usted nunca besó a nadie más? Prácticamente no. Ah, bueno, eso está bien. ¿Llamar o mensaje de WhatsApp? Eh, llamar a medida de lo posible. ¿Usted es de las que deja mensajes de más de dos minutos de WhatsApp o usted deja varias? Sí, 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 sí. Sí. ¿Uno? ¿Uno larguito? Sí, esos que los mensajitos que habrá a ti conozco. Bueno, esa es otra cosa para preguntarle a la gente. ¿Qué prefiere usted, un mensaje de ocho minutos o cuatro mensajes de dos minutos? ¿Cómo me ve con la matemática? Ocho minutos por dos, el pienso aceleradito. Muy bien. ¿El mejor consejo que le puede haber dado a su mamá? Ser feliz. ¿Ser feliz? Ser feliz. Y la última. ¿Y Fatia o Valdor? Ay, Valdor. Valdor. Venga, no se vaya que es que ya sigo con usted, pero es que aquí estamos haciendo un chocantico muy bueno. Vamos a ver si ya no lo tiene listo. A ver, Aleja, ¿ya está listo o no? Concejal, ¿le gusta el migote? Ay, María, bastante. Su abuelita se lo hacía. La mamá se lo hacía también. Estamos preparando un migote delicioso. Nos está acompañando Alexandra, ella es emprendedora. Vino directamente con su emprendimiento desde San Javier, El Origen, y a todos los televidentes que apenas se están conectando. Saquen lápiz y papel porque les vamos a recordar los ingredientes de esta receta. ¿Qué son? Aquí los ven en pantalla. Agua panela, chocolate en pasta, leche en polvo, pan, pan de queso, buñuelos, achiras, quesito, quesito mozzarella, y galletas de soda, galletas dulces, seba, seba también le pueden poner, qué delicia. Así que, estábamos preparando el chocolate, ya está listo, ¿verdad? Acá, sí. Acá ya tenemos el chocolate caliente, como les estaba mencionando ahorita, lo mejor es hacerlo en leche, pero nuestro secreto es con leche en polvo, queda muy diferente. ¿Por qué leche en polvo? Con leche líquida no queda tan espumoso, con ese sabor que nosotros siempre queremos reflejar en nuestro emprendimiento. ¿Cuántas cucharadas de leche en polvo le vamos a poner? Acá en ese caso le vamos a echar tres, para que quede bien cremoso, bien espumoso. Recuerden que el chocolate lo hicimos con agua panela. Con agua panela. Y aquí va un dato adicional, algo que nos ha llamado mucho la atención, no todas las personas se coman el migado en chocolate. Cuando va gente al negocio, al emprendimiento, mucha gente nos pide el migote, todos los ingredientes en colada. Que se sirvan todos los ingredientes, todo lo que estamos viendo acá, que se le echen no chocolate, sino colada. Muchas otras personas lo piden con Milo, otras personas con café, con leche. A usted, ¿cuál le gusta más? A mí me gusta en esa bebida chocolatada, que no puedo decir el nombre de la marca, pero tiene cuatro letras, empieza por M y termina en O. Me encanta. Alejandruz, ¿cuál? A mí me tocó una que la puedo decir la marca porque ya no existe, y se llamaba calcetose, eso ya no existe. ¿Qué es eso? Ah, lo que no es que usted, usted que nació de rebelde para acá, a mí me tocó de los Rolling Stones para acá. Bueno, acá ya tenemos el chocolate listo. Está listo. Vamos, entonces, acá ya tenemos casi toda la farba picada, ustedes la pueden picar como deseen, nosotros siempre lo hacemos como en presentaciones pequeñas, que se vean bien. Para que sea más fácil de cucharear. Fácil de cucharear y que sea una mejor presentación en el migado. Entonces vamos a empezar a servir un migado. Esto es clave, hacerlo en taza grande. En taza grande, siempre es mejor, y sabe muy diferente, o sea, el migado se lo piden a domicilio y sabe muy rico, pero las mismas personas que lo han pedido a domicilio nos dicen, no, definitivamente venir acá es otra cosa. Bueno, vamos a empezar a servir. Mientras servimos, Alexandra, contanos cuántas personas trabajan en el origen. En este momento tenemos dos personas, que es mi esposo Duan, que también es el que empezó este sueño conmigo, y gracias a él es que hemos podido como avanzar con eso, y tenemos otra persona que nos está colaborando. Entonces en este momento somos tres. ¡Qué bueno! Porque el tema es que tanto mi esposo como yo tenemos otros trabajos, somos trabajadores y emprendedores, entonces eso ha sido un reto adicional para esto. ¿Y cómo les ha ido equilibrando las dos cosas? Realmente emprender es un reto, y emprender en pareja es otro reto adicional. Porque muchas peleas, contá, contá. Siempre van a haber diferencias, pero aparte de ser un reto es una bendición, porque el apoyo siempre está ahí. Y lo bueno es que como los dos tenemos nuestros propios trabajos, sabemos distribuir el tiempo. Igual es algo que con el tiempo se va aprendiendo, porque en el emprendimiento hay demasiados retos. Y digamos que uno empieza con un emprendimiento, uno visualiza algo, pero cuando va en el camino va visualizando nuevas cosas. Entonces, ¿qué mejor que tener la pareja ahí, que entre los dos podamos tomar la decisión, las decisiones que nos convienen y que podamos afrontar todos los retos que trae este camino de emprender? Sin duda, emprender en pareja fortalece la relación. Demasiado, créanme que sí. Y lo bueno es que nosotros vamos por el mismo sueño. Me encanta, me encanta eso. Empecemos a servir, porque es que esta lluvia está apenas para un migote. ¿Cierto, Alejo? Qué delicia. Para una cobija, sí. Para una cobija muy rica está. Cobijita, migote. Si ustedes están en sus casas, se meten en la cobijita con el migote y ponen tomando el algo, planzazo para este lunes. Exacto. Y con este clima, perfecto. ¿Cómo lo vamos a servir? Lo primero que nosotros siempre servimos es el queso mozzarella. Acá ya está. Lo ponemos en el fondo. En el fondo. Siempre lo ponemos en el fondo. Para que se derrita. Para que se derrita y ya desde abajo se sienta la sensación desde el queso cuando lo cucharían desde abajo hacia arriba. Qué delicia. Entonces vamos a poner en este caso dos tajadas de queso mozzarella. No tenemos que partirla de alguna forma en especial. Pues se pueden ser en tiras, pero en este caso pues lo vamos a hacer así, que ya está un poquito como derretido. ¿Cuántas tajadas de queso mozzarella? Siempre le echamos dos, pero igual hay personas que les encante y les pueden adicionar más, todas las que quieran. Listo. Después de haber echado el queso mozzarella, vamos a echar el pan. Vamos a poner el cuchillo. Que lo tengo acá. Vamos a partir el pan. Y este pan es pan de queso. Qué delicia. Este pan está relleno de queso. Tiene un sabor exquisito. Créanme que allá la farba es muy diferente a la que ustedes pueden conseguir en cualquier lugar tradicional. Perfecto. Lo que nosotros lo hacemos es partirlo en cuadros. Lo vamos a partir en unos cuadritos pequeños. Recuerden que la clave de esta receta tan deliciosa es migar todo dentro del chocolate. Todo dentro del chocolate. Pero ¿sabes qué, Alejandra? Yo lo que hacía era servir el chocolate primero y luego poner la harina. Me parece que esta clave es impresionante. Es mejor así. ¿Por qué? Porque cabe mucha más farba. Claro. Mientras que si echamos el chocolate primero, ya cuando echemos la farba va a quedar en el aire y va a ser más chocolate que farba. Y la idea es que tenga una estabilidad y que el chocolate quede a medida para la cantidad de la farba. Perfecto. Ya vamos entonces a echar los pan de queso. En trocitos también los echamos. Listo. Vamos a proceder con los buñuelos. Alexandra, ¿en el origen tienen siempre esta receta o podemos variar el migote si lo deseamos? Lo pueden variar porque le pueden adicionar los sopes que deseen. ¿Cuáles son? Arepa tostada con mantequilla que no puede faltar, sino que es algo que lo sacamos digamos del migado normal porque no todas las personas les gusta, entonces dejamos la opción que lo puedan adicionar. Aparte hay gente que le encanta el chocolate con más melos, entonces le adicionan más melos. ¡Qué delicia! Y como les he mencionado ahorita, la bebida también puede variar, como la deseen en la bebida que ustedes deseen. ¿Cómo quedará un migote en café? Muy raro. No queda raro, queda rico, pero para mi gusto siempre va a ser el chocolate en leche. Sí, para mi gusto también, delicioso. Ya echamos entonces los buñuelos y vamos a echar las achiras, que son esos bizcochitos que le dan una... Nosotros acá tenemos seo a seo, también le podemos poner. También se le puede echar, queda súper bien, apenas es para esto. Alejo tiene con nuestra invitada unas tostadas, también funciona, ¿cierto? También le pueden adicionar tostadas. Es que eso es una gran variedad que ustedes pueden mezclar, lo que ustedes deseen realmente. Le vamos a ponerle una tostadita. Vamos a ponerle una tostada. Este migado va a quedar delicioso. Con esa tostada que acabamos de adicionar, le vamos a poner las galletas de sodas. Las galletas no se parten. Nosotros no las partimos. La idea es que quede así para que la persona lo pueda. Si desea, igual la parte de ajo cuando sea el chocolate se va a remojar, entonces ya va a quedar esa parte remojada. Y ¿quién no coge una galleta y la remoja en el chocolate? Todos hacemos eso. Entonces por eso nosotros no la amigamos del todo, porque la parte de ajo ya se va a remojar en el chocolate. Pero la parte de arriba la persona la puede coger, remojar y ya, degustarla. Pero no necesitas una olla. Ahí no me cabe el chocolate ya. Ya van a ver que solo. No necesitas una ponchera ahí para poder echarle chocolate. Miren eso. Le va a meter más cosas. Vamos a echarle las galletas dulces. Y por último, que no puede faltar, el quesito. Entonces vamos a coger nuestro quesito. ¿Funciona también queso, cuajada o mejor queso? Queso, cuajada. Nosotros manejamos quesito, pero hay gente que lo puede armar con cuajada porque es lo que más les gusta. Perfecto. Entonces lo vamos a partir en cuadritos. ¡Qué delicia! Esta receta a mí me encanta. Como les contaba ahorita, me recuerda muchísimo a mi abuela. Y yo sé que todos en sus casas están pensando también en los abuelos porque yo siento que esta tradición se ha perdido un poco. Y qué bueno que emprendedores como ustedes rescaten estas recetas que nos traen tantos sentimientos lindos, que nos recuerdan tantas cosas positivas porque esto no se puede perder. Es que realmente esto no se puede perder. Y es asombrante la juventud, como también quiere revivirlas porque hay mucha juventud que va a nuestro emprendimiento. Y siempre llevan a la mamá o a la abuela como, mira, te traje acá para que desayunes. Y recuerda cuando se nos despachaba al colegio con este desayuno, cuando nos cogía a la tarde, porque quién no hacía un miga cuando nos cogía a la tarde. Total. Si ustedes también recuerdan a sus abuelos con esta receta, llámenos, 268-6033. Nos pueden escribir también a través de redes sociales, arroba telemedellín. Sí, queremos escuchar todas sus historias y que nos cuenten qué tal les parece el migao o si ustedes también le dicen migote como yo. Sí, hay muchas personas que también le dicen migote o migas. Acá ya quedó nuestro migao armado. Pero espérate, eso no es para tomar el algo, ¿no? ¿Ya queda comido hasta el otro día? Sí, realmente eso ya queda para el otro día, apenas seis, para los que están haciendo dieta y dicen que deben de comer antes de las seis de la tarde. Qué delicia, ahora llega la hora de la verdad, poner el chocolate. Vamos a echar, ponerle la cuchara, acá a un ladito, y por último vamos a echar el chocolate. Que la idea es que quede bien espumoso, como está en este momento. Vamos a ver, la clave es hacerlo con leche en polvo. Con leche en polvo. Para que quede más espumoso. Más espumosito y de mejor sabor. Ay, no, Alexandra, ¿qué es esto tan delicioso? Ay, no, qué rastro un poquito es. Vamos a ponerlo acá para que nuestros televidentes vean esta delicia. Vamos a ver, aquí viene el chocolate, para que quede bien espumoso. Este es el migote de El Origen, un emprendimiento bellísimo, directamente desde San Javier vinieron a mostrarnos esta delicia. No, 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 por favor, miren la espuma de ese chocolate. Todos los camarógrafos están muertos de hombre. Y listo. Ya ahí, lo puedes probar. Dios mío, ¿cómo como esto? Ustedes están conscientes de esto. ¿Cómo? Es paliando la aleja. ¡Qué delicia! Ah, ya lo regó, no, ya lo regó. No, 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 no. No importa, no importa, me lo voy a comer así. No, no sabe ni por dónde empezar. Si quiere lo ponemos acá para que pueda apoyar. ¿Por dónde me recomiendas empezar? Por las galletas. Por las galletas. Para que sientas esa parte que ya está remojada. Sí. Ven, pero... Alejandra, es que... Realmente, eso no pasa siempre que se chorreje. Alejandra, es que a usted le falta pueblo. Sí. Alejandra, le falta pueblo, ¿cierto? Sí, total. O sea, Alejandra toda que con la cucharita que... No, eso es. Así con la boquita, así como... No, no, no. No entra como de la comienza. Eso es. Primero uno lo pone... Eso no come con eso en la mano. Eso se pone aquí. Apoyado. Y uno llega y mete la cucharada así de ataque. También lo regaste. No, no, pues cómo. Ni un centímetro ya. ¿Cómo te pareció, Alejandra? ¿Qué tal el sabor del chocolate? Buenísimo. Buenísimo. Espectacular, Alejandra. Recordémosle a los televidentes, las redes sociales del origen. Bueno, bienvenidos al origen. Las redes sociales son... Estamos en Instagram y en TikTok como arroba el origen migados y coladas. Estamos abiertos de lunes a domingo. Los sábados y domingos estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y los esperamos con toda la familia para que reivamos juntos estas tradiciones. Entonces, felicitaciones por este emprendimiento. Ahora sí, voy a probar este migote. Y mientras me como esto, Alejo, seguinos contando sobre nuestra concejal. Pues bueno, yo creo que la concejal le tocó esto, estos delicatesens allá de San Antonio de Prado muchas veces. Pero por supuesto... Con el quesito de San Antonio de Prado que es delicioso. Bastante. Una cosa bien, bien rica. Bueno, usted es una mujer muy disciplinada. Para no ser licenciada en matemáticas, tiene que ser muy disciplinada. Para tocar el piano, hay que ser muy disciplinada. Usted también. Claro, claro. Si le traigo un piano, ¿usted nos puede tocar alguna cosita aquí? No, me pone nerviosa ahí porque ya se me ha dicho un estudio. No, no, no. Ah, no, espere que se me quedó el piano, pero bueno. Venga, concejal, le voy a hacer una pregunta, pero no quiero que me la responda como concejal, sino como ciudadana. ¿Qué cree usted que es lo más urgente en este momento que Medellín debería trabajar? No hay muchos temas sociales. La inseguridad alimentaria, y yo le pondría a otro, si me lo permites, alejo. La infraestructura educativa. Yo creo que hay una urgencia manifiesta, pervesentemente, de poder decir que los colegios requieren con urgencia una atención. Y si mejoramos ese entorno protector, si mejoramos ese espacio donde los estudiantes aprenden, mejoraría muchísimas cosas. Pero eso parte también del hogar, porque hay una inseguridad alimentaria, donde incluso los índices son muy bajos y necesitamos con urgencia poder llegar a la familia. Concejal, y como concejal, ¿cuál es su reto, su meta? Eso que usted dice, uy, es que cuando yo saque adelante este proyecto me voy a sentir más que realizada. Lo tengo en San Antonio de Prado, precisamente. Ah, bien. Hay un tema que es el puente de la Limona, uno de los temas más complejos que tenemos como ciudadanos, y también en este caso como una bandera como concejal, es que tengamos condiciones dignas también y tiempos para la familia y evitar el tiempo del transporte. Ha aumentado directamente el traslado de los pradeños hacia el centro de Medellín. Y antes bajaban, por ejemplo, en 35, 40 minutos, ya se demoran más de una hora y media en un trayecto. Estamos hablando de casi tres horas al día y se convierten en un mes casi en tres días sentados en transporte público. Yo creo que hay un trabajo impresionante. Si logramos ampliar el puente de la Limona, que ya nos está quedando en el plan de desarrollo distrital, le podemos mejorar las condiciones también. Concejal, ahora con las redes sociales es muy normal que la gente ya visualice y vea las caras de los concejales. Es que cuando yo tenía para ahí 16, 17 años, uno no sabía quién era concejal de Medellín, a menos que salieran por allá en la noticia, no existía este recurso. Ahora es muy común que la gente la pueda reconocer a usted en la calle y le diga, ah, usted es la concejal. ¿Qué le dice a usted a la gente en la calle? ¿Qué le pide? ¿Qué es lo que más normalmente le está diciendo a usted a la gente que necesita en la calle? Bueno, no, lo primero es que hay un tema muy valioso y es que la gente se siente contento por haber llegado allá. Yo creo que al ser una persona ciudadana con capacidad de gestión y llegar al consejo es ya un reto y una oportunidad muy valiosa y la gente se siente muy contenta, más que todo en los corregimientos. Y pues lo que más solicitan es que llegue el recurso a los territorios. Y esa es nuestra misión y esa es mi misión de que el recurso efectivamente sea invertido de manera eficiente para lograr que en condiciones dignas, como lo hemos dicho, y en temas del desarrollo del territorio se pueda dar en debida forma. Cuando es domingo y está su esposo y viene su familia y usted dice, no voy a cocinar algo bien espectacular, ¿cuál es ese plato que usted saca que usted dice, no, con este los enamoro más que con cualquier otra cosa? No, a mí lo que me encanta ahí un poco son las pastas. Así sí. Entonces, en todas sus presentaciones, lo que podamos hacer y la carnita al barril. Entonces llega la familia y sí, hay que hacer la carnita al barril. Pero carne con pasta no queda como tan chévere, o pasta o el barrilcito. A la familia le hago el barrilcito con mi esposo. Y ahí la pastica de vez en cuando. Claro. ¿Alguna pasta en especial o alguna cosa que usted le eche que la gente diga, no, pero usted cómo le echa eso a esa pasta, no? Todo lo tradicional, la tocinetica y todas esas cosas. A ver, varía, que no falte. O a veces el maicito también. ¿Cómo es su día cuando no es concejal, cuando usted no tiene sesión, cuando está en la casa o normalmente qué se pone a hacer? ¿Usted es una mujer que hace ejercicio o qué se pone a hacer? Bueno, lo que yo más valoro aquí es el encuentro con la familia. Yo creo que a veces cuando estamos en esta labor social, comunitaria y política, lo que menos nos queda aquí es el tiempo. Entonces yo valoro mucho el encuentro con las tías, ese encuentro que decíamos con los abuelos y demás. Pues eso lo llevamos ahora ya con los tíos. Y yo creo que ese encuentro con ellos, estar un poco compartiendo con mi esposo, que a veces el tiempo es muy limitado, pues ahí alejo y aleja lo que aprovecho de estar con ellos más que todo. Si podemos sacarnos un poquito para el ejercicio, si podemos sacarnos un poquito para la lectura, para ilustrarnos un poco cómo está la ciudad, cómo están esos retos. Pero sin duda alguna compartir con ellos, sacar espacio con los amigos. Entonces ahí está. Concejal, mira lo que te traje. Pues pucha, eso te dice. Yo creo que te lo vas a comer mejor que yo. Ahí sí hay que intensificar el ejercicio, pues porque no se nos va a comer. Pero concejal, ¿no se está de acuerdo conmigo que es que esto no hay comer así levantadito? Ah, no, totalmente de acuerdo. Y te coge las galletitas de acá. Primero las galletas, ya prendidas. Ah, vea la técnica de la concejal. Es cierto. Saca primero las galletas, luego saca uno, ahí está. Venga, concejal, mientras usted está comiendo ahí, Camila de redes nos tiene algunas preguntas que nos han hecho a través de redes sociales. Camila. Hola, buenas tardes. Yo creo que Camila apareció solamente en el momento de... En el momento de... Milagrosamente en ese de aparecer un poco de personas que nunca aparecían porque... Milagrosamente, a ver. Bueno, nos preguntan, ¿qué proyectos educativos de primera infancia se tienen en la ciudad? Bueno, hay varios proyectos, especialmente uno de los pilares gruesos es el ecosistema de Buen Comienzo. Y eso implica la atención integral a los niños y las niñas, pero la bandera es Buen Comienzo 365 días. ¿Y eso qué implica? No solamente atender a los niños de lunes a viernes, de 8 a 4, como estaba contemplado con la política pública, que ha sido un referente, entre otras, nacional, sino poder llevarle alimentos a los niños los fines de semana y en vacaciones o en diciembre. Porque siempre se ha dicho... Fuera de la atención, del servicio. Entonces, Buen Comienzo 365 es una apuesta importantísima. Eso implica incluso en inversión pasar de 886 mil millones aproximadamente a 1.4 billones, casi 1.5 billones en recursos de inversión en primera infancia. Y eso implica también apostarle a disminuir la inseguridad alimentaria. Bueno, Camila, ¿cuál otra? Bueno, ¿cómo se sueña a Medellín desde su visión política? Uy, esa pregunta ahí. Tenemos por ahí 40 minutos para responderla por lo menos. Sí, súper potente. Pero yo me sueño a Medellín en confianza. Cuando la ciudadanía cree en el gobierno, cree en los concejales, cree en la institucionalidad y pueda realmente sentirse acompañada en los procesos. Entonces, yo creo que ahí en un tema de unión, en un tema en que los liderazgos fluyen y que efectivamente los recursos están en los territorios. Yo creo que ahí será supremamente valioso. Así me la sueño. Así me sueño a Medellín. Muy bueno, y hay una más. Hay una más. Otra más. Desde la cotidianidad, ¿qué puedo hacer para proteger los derechos de la primera infancia? Uy, pregunta esa. Valiosísimo. Yo creo que nos falta algo. Hay un tema que la ley 1098 no le dice, que es la corresponsabilidad. Pero nos falta ponernos en el lugar de los niños y las niñas. Si vemos algo, si vemos que hay una vulneración, lo que podemos hacer todos los adultos es protegerlos a ellos. Y es de inmediato activar las rutas. Parte de las dificultades que hoy tenemos es porque decimos, ah, es el niño. No, es el niño de toda la ciudad. Entonces, los invitamos a protegerlos y a que sumamos esa posición de corresponsables, a denunciar cualquier hecho que veamos y a poder protegerlos generando entornos protectores para ellos. Concejal, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabe que las puertas de Telemedellín, las puertas de Tomando el Algo están aquí abiertas para usted. Yo la voy a invitar a que nos comamos esto porque esto está demasiado rico aquí. Qué rico. Y agradecerle también a nuestra invitada, Aleja, porque de verdad, pues esto quedó delicioso. Concejal, gracias. No, a ustedes por la invitación. Me alegra, Aleja, y alejo estar con ustedes aquí y seguir disfrutando de Medellín. Aquí te ves. Así es, concejal, nosotros también te queremos agradecer, Alexandra, qué emprendimiento tan delicioso, tan lindo, qué historia tan inspiradora. Qué bueno que estén rescatando estas costumbres ancestrales porque no se pueden perder, como lo decíamos ahorita. Hagámosle una última invitación a los televidentes para que los encuentren a través de redes sociales y dónde están ubicados en San Javier. Bueno, recuerden que estamos en Instagram como El Origen Migados y Coladas y en San Javier estamos muy cerca de la estación del metro. Así es, Aleja. Y alejo y aleja, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es una invitación que nos llega al alma, aparte porque podemos llegar a más personas para que vengan y ayudamos juntos de esas tradiciones. Gracias por enseñarnos esta receta, por enseñarnos a comer migao también. Y te quiero invitar, Alexandra, a que nos conectemos con nuestros compañeros de Noticias Telemedellín para que conozcamos las tres noticias más importantes del día en la ciudad.